¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez. Existe una regla básica que alega que tú, estilocrata, no puede ser todas las cosas a la misma vez. Es decir, no puede ser el deportista y también ser el oficinista o el líder de una empresa y el amante de la moda callejera. Esta es una regla pues muchas marcas tienen muy presente a sus nichos de consumidores, pero de alguna manera la marca Champion no la aplica para sus productos a pesar de ser una marca de ropa y calzado deportivo, ya que también posee un aura de marca de lujo con alta estima por parte de muchos grupos urbanos como los raperos, los modistas urbanos, los diseñadores, así como de las modelos. Por este motivo, amigo estilocrata, hoy hablaremos acerca de la marca Champion para después enfocarnos en sus tenis. Esta es una breve historia. Fundada en 1919 por los hermanos de Nueva York Abraham y William Feinblum, sería hasta 1923 cuando la compañía se incorporó como Champion Knitwear con un concepto que la hizo una verdadera campeona. Antes de vender sus productos a los consumidores, surtía a los equipos universitarios con increíbles sudaderas y pants. En ese entonces, su rival era la compañía Russell Athletic, que reinaba el algodón del sur desde 1902 y que aportó la moderna sudadera de algodón. Sin embargo, Champion inventó la prenda favorita del movimiento hip hop, es decir, la sudadera con capucha en los años 30's. Marca pionera que evitó que sus sudaderas y demás prendas se encogieran durante el proceso de lavado. En sus innovaciones están las camisetas reversibles, camisetas de malla, de serigrafía y técnicas de flocado en la ropa y la invención del primer sujetador deportivo. Estilo de un campeón El patrocinio con equipos deportivos, la marca llegó a la cima en los años 60's y después encontró otra fórmula para el éxito, el rediseño de la marca. El icónico logo de la C, que fue colocada discretamente en la manga izquierda o en el pecho de los uniformes deportivos. El logo proporcionó un sello de calidad, pero también para brindar espacio para las insignias del equipo y los números de jugadores. Es decir, el mismo logotipo invitaba a los clubes y equipos deportivos a unirse con patrocinios que logró con la NFL y la NBA y la Asociación Nacional de Atletas Colegiados. Fue en 1980 cuando por fin los productos abrieron sus puertas en tiendas para consumidores regulares. Así como en 1989 se extendió al mundo y que no tardó en convertirse en el sello de los raperos, los skaters y la moda callejera. Estilócratas, si quieres saber más de marcas de tenis y calzado masculino, suscríbete al canal, activa la campanita para recibir las notificaciones de actualizaciones del canal. Y continuamos. Tenis Champion. Con unos tenis champion conquistas la calle, el gimnasio, la pista o cualquier lugar que se encuentre entre ti, ya que esta marca cuenta con combinaciones que te rinden en todo momento. Sus modelos de tenis cuentan con cordones para un buen ajuste, forros o aves, plantillas de espuma de memoria colchada para mayor comodidad, una sola exterior que aguanta la fricción del austero sendero, el pavimento o las canchas deportivas. Algunos modelos poseen una ligera célula comprimida para el retorno de energía y comodidad adicional, pero eso sí, con los materiales hechos a mano. Ese es su sello de lujo. Los tenis champion no solo destacan por sus pulcros diseños, colores y materiales, sino que tienen una calidad y durabilidad comparada a la marca Nike, solo que 25 al 50% más barata. Tal vez no sean tan estilísticos como un Nike, pero la calidad y el precio son una razón de su realce en estos últimos años. Hoy, Champion está en todas partes. El regreso de sus preciadas prendas deportivas y sus tenis con acabados de primera calidad. Sus botas de baloncesto retro y una línea de tenis premium han marcado su gran regreso. Recuerda, estilocrata, 100 años es mucho tiempo y la credibilidad de la marca no es de suerte, sino de confianza. Y Champion está en ello desde hace 100 años, por lo que sus tenis claramente son de buena calidad, con un sello de alta moda y prestigio. Anímate a probarlos. Y si este video te gustó, dale like, compártelo con tus amigos y síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos videos todos los días. Hasta la próxima, amigos. Ensalada de atún ahumado, coditos y calabaza. Primero, cocemos la pasta de codito. Cortamos en cuadritos la calabaza, cebolla, un ajo y chile jalapeño. Lo salteamos todo con aceite de olivo. Agregamos mayonesa a la pasta y el atún. Mezclamos todo y servimos. Yo soy Ricardo Domínguez y mi canal es el canal Estilocracia en YouTube. Este canal ha crecido de una manera muy favorable en los últimos meses, porque hemos agregado contenidos. Ahora subimos también videos de ciencia, videos de estilo de vida, videos de normas de humanidad y buenos modales. Y vamos ahora a incluir una serie de videos con la historia de la moda. Evidentemente, esto nos acarrea muchísimo más trabajo, pero también nos ha generado muchísimos suscriptores nuevos. Tanto es así que en este año hemos crecido un 300% el número de suscriptores al canal. Y lo que pretendemos es continuar con estos proyectos y queremos seguir haciéndolos porque han sido de una gran utilidad para un numeroso grupo de estos conglomerados sociales que integran al mundo de habla hispana. No solamente en México, sino también en los países de Sudamérica y en parte de España y en parte de los hispanoparlantes de los Estados Unidos. Usted está aquí y usted ya sabe lo que es Patreon. Patreon es la plataforma que ayuda básicamente a los creadores en estos nuevos medios de comunicación como el YouTube. Usted puede convertirse en nuestro Patreon, que es como funcionaban los mecenas en la época de los romanos o en la época o en el renacimiento. Y esta forma de ser un mecenas actual, que es un Patreon, no es como pecarnos o como darnos todo. Por otro lado, usted puede ser un Patreon con un dólar al mes y es entonces un mecenas de un canal que sirve para estimular el avance de un conglomerado social. ¿Cómo hacerlo? Si me lo permite, le dejamos abajo las instrucciones. Recuerde que para ser un Patreon el requisito es desde un dólar al mes, no menos de un dólar. Puede ser la cantidad que usted elija, pero tiene que ser por lo menos un dólar. Nosotros de todos modos vamos a seguir con nuestro proyecto de difundir normas de humanidad, de difundir historias del arte y de la moda, de difundir todos los temas que se nos ocurren para mejorar la vida social de nuestros conglomerados y de nuestras sociedades. Muchísimas gracias, eso es todo por hoy. Y los invito a conocer mi canal Estilocracia en YouTube. Estilocracia en YouTube.